¿Qué onda gente? Bueno, pues hoy es un día pues tristono, especial para la gente allá de la CMX Fíjense que en la mañana yo estaba viendo que estaban vacunados los ancianos de allá, pues allá de la CMX Y pues ahorita en la tarde, ya en la noche, estaba viendo pues las noticias, estaba allá en la cocina Y estaba con mi mamá ahí viendo las noticias Y resulta que de última hora sacaron de que, pues un metro, un metro colapsó ahí y se cayó así Yo nomás vi y dije, no mames güey, vi las imágenes que pusieron ahí Ay güey, que feo me veo Vi las imágenes que estaban ahí y salía un tren así, un tren, un metro Y que aplastó mucha gente, se murieron aproximadamente como 15 personas, ¿no? Y no, que murieron como 4 y sobrevivieron 15 pero estaban heridas No me acuerdo muy bien cómo estaba Pero vamos a reaccionarlo ahora sí bien Y pues no es nada así de tomárselo así con cura, así de que, ah no mames güey, no güey Estaba triste todo en el pedo porque pues es gente que tenía familias O sea, eran, era varia gente pues Y todavía dice mi mamá de que el tren se cayó y aplastó algunos carros también Y no, pues está bien cabrón Yo también vi de que ningún menor de edad se murió ni nada Creo yo Y pues, bueno, ya, en fin, vamos a verlo Bueno, ahí está la cámara celular La noche del lunes de 3 de mayo un convoy de metro colapsó desde lo alto del tremor El elevado de la línea de 12 de metro Ay cabrón Y ahí vemos como gente herida Les digo que el metro se cayó así en En Viquito este No me acuerdo si era en la sede Viquis o era en Cuyacán No me acuerdo en qué lugar era Pero que había un metro que se caía muchas veces O sea, que ya había caído como unas 5 veces Al menos dos vagones del metro cayeron Luego colapsó una trave que soportaba el paso de los trenes Pues sí, pues obviamente Se cayó por una razón así Ay güey, no mames No, si está cabrón Bien Pues ahí están Pues los La gente que va a ayudar La primera cifra de oficiales reporta que 13 personas sin vida Además de unos 70 lesionados Ay güey No, pues No mames A 70 gente que Que se chingó Y 13 que No, no mames Si está cabrón este pedo güey El siguiente video es sobre Un sobreviviente Que está narrando cómo pasó y eso Pues vamos a verlo, ¿no? Ahí en el lugar Voy contigo, Santos ¿Cómo estás? Te saludo desde el lugar del accidente Y estamos aquí con una historia de vida Que es Alejandro Porcayo De 21 años de edad Que se encontraba al interior De este vagón que se desplomó Y que sufrió daños leves Y le ha dado la prioridad Y le ha dado la prioridad A otras personas que iban en este vagón Y él se encuentra en este momento Y se ha reencontrado con su familia Alejandro ¿Nos podrías comentar en vivo ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue de que Pues yo iba en el celular La verdad no me percaté De muchas cosas Simplemente fue que el tren Frenó muy de golpe Se sintió como Al momento de que frenas Y se siente un movimiento En el que te jalan Hacia el otro lado Y de ahí en fuera Solo recuerdo que fueron dos golpes Uno en el brazo Y uno en el En la cadera Recuerdo como salió volando mi celular Haber caído entre muchas personas De ahí en fuera Todo fue como que impresionante Porque la verdad no No tengo O sea, no tenía razocinio De lo que había pasado Simplemente me asomé a la ventana Que estaba enfrente Vi que se había caído el metro Vi que se había caído el tren Vía gente herida Vía gente desmayada Inconsciente No sé en qué estado En el momento Se quise levantar Para salir del vagón Porque me dio mucho terror Estar dentro Y que pasara alguna otra cosa Y no me resuelve una pierna Me tuve que arrastrar Para salir Fue algo muy Muy feo Porque no sabía Si afuera estaba Algún cable suelto Y cualquier cosa Simplemente fue salir Arrastrarme Y que la gente Que estaba afuera Me atendiera Me dio una buena atención Simplemente que Ya al momento De trasladarme A algún lado Le di prioridad A las personas Con daños mayores ¿Cómo te sientes De ser un sobreviviente De un accidente De esta magnitud? Pues se siente Como una segunda oportunidad Realmente Pues como lo dice Ese tipo Pues que estuvo cabrón O sea Que iba en el celular Y pues no se dio cuenta O sea Que nomás sintió El golpe Y el putazo Y ya Imagínense 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 Ser un conductor Así que Va pasando por ahí Y que vean Que el tren Se les caiga O sea Mames Güey O sea Si está muy cabrón Este pedo El siguiente video Es de Pues de las personas Que están en el hospital En este momento Y Pues a ver Vamos a ver El anterior video No decía Nomás decía La gente que se le dio herida Y pues ¿Qué reacción Sobre esto? Pues la neta No tengo Pues nada que decir O sea Si está muy cabrón O sea Pues chale O sea Pues les digo Que esa gente Pues tenía familia Y eso Pues este Tengo ahí El divagando Y más Que esa ya De la CDMX No pues Pues espero que no se te Ningún familiar O ningún conocido Haya resultado herido O muerto No sé O sea Espero que no haya pasado Nada de eso Y pues Si está cabrón Este pedo Gente Este Ahora sí que ya animó Pues las cosas pasan Pues porque pasan Y así Pues la muerte Está en todos lados Como bien dicen Chale pues O sea Si está bien Gachi Pues Pues eso ha sido todo Pues ahora sí que Bye Y pues Ya Si tú eres Así una persona Que está Que es de la Que De esa gente Que Que salió herida O O Peor algún Este Tienes Algún familiar Que salió herido O que haya muerto Pues una disculpa Y un pésame Pues a aquellas personas Que Que fallecieron O sea Los familiares Y pues ya Bye Besesito Tienes Tienes